Hola, ¿es la primera vez que ustedes vienen al mercado medieval de Ávila? No, ahora ya casi cuatro años enseguidos. Cuatro años, ¿y qué productos venden ustedes aquí? Lo que tenemos aquí es una gran variación de pastas típicas árabes con productos artesanos de frutos secos y más té verde con hierbabuena. ¿Y desde dónde vienen ustedes? Venimos de parte de Barcelona, Manresa. Y cuéntenos un poco qué cosas podemos degustar. Sí, tenemos aquí un nido muy bueno de pasta de maíz con chocolate pistacho. Aquí tenemos de almendras, barra llena con almendras, con cacao y miel. Hay de pistacho y nueces. Hay de canela, que a la gente le gusta bastante. De nueces, panes de nueces. Hay de piñón, hay de coco. Tenemos una gran variación para muchos gustos. ¿Y el mercado se les ha dado bien estos años? Sí, sí, va... Aunque la crisis y tal, pero hay mucha gente, claro. Hay mucha gente, uno va recompensando por otro y se va haciendo. Muy bien, pues que tengan ustedes suerte. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.